Con la llegada de la película de Final Fantasy pues me decidí a tener el mejor mapa de Final Fantasy para la 1.20 Y pues que creen, lo encontré Y en este video verás el mejor mapa de Final Fantasy para la versión 1.20 Y que quédate en este video Así que pues, iniciemos Pero espera crack, si antes quieres decirte pues que te suscribas al canal Y dejes tu like Para que este canal de Minecraft Verlog suba videos más seguido Y además que estarás apoyando al canal Y te voy a hacer una pregunta ¿Cuál es la cosa más importante de Minecraft? ¿El diamante? ¿El hierro? ¿La piedra? ¿La madera? Pues si lo contestas bien en los comentarios te saludaré en el siguiente video Pero en fin, si no sabes cómo instalar mods o texturas Pues diríjate en este video Ya que te enseñaré el mejor tutorial En fin cracks, pues iniciemos Este mapa al momento que le importe deberás que recubrir a instalar este addon Ya que cuando lo instales no te van a aparecer los modelos de este mapa Así que es demasiado recomendado instalarlo Pero ahora sí, pues iniciemos con este mapa Y lo primero que encontramos sería la pizzería Es que miren gente, se ve bastante épico Es que miren, nomás estamos en la entrada y se ven los diseños bastante épicos En fin, hay que entrar en la pizzería ¡Oh my god! Se ve bastante épico este mapa Miren, tenemos todos los modelos de aquí Y si lo apretamos podemos interactuar con él A ver si agarro esta soda ¡Uh! Si puedo, a ver si me lo puedo tomarlo Si, si, si me deja Es que este mapa es bastante épico A ver, vamos a la oficina de Mera ya ¡Uh! Es realmente épico Y miren mi gente, hasta podemos ver el papelito Es que la verdad se la rifó ese creador con este mapa A ver, vamos a por esta oficina Y nos encontramos con Golden Freddy ¡Oh my god! A ver, vamos al arcade ¡Oh my god gente! Es igualito Miren, aquí tenemos las máquinas La piscina de pelotas Es que es bastante épico este mapa Y aquí es una réplica igualita Como no encuentro el cuarto de seguridad A ver, vamos a explorar un poquito para acá Y... ¡Sí! ¡Aquí está! No me había dado cuenta A ver, vamos a meternos Y oh my god gente ¡Es igualito! Es que miren, todas las decoraciones están iguales Y oh my god gente Ahora sí me siento que estoy jugando en Final Fantasy Freddy 100% Y mira, hasta podemos abrir las puertas y cerrarlas Es que se la rifó este creador Y miren que nos encontramos aquí Nos encontramos a Chica A este Bonnie Y a Freddy Un aplauso a este creador por crear este mapa Bueno mi gente Ha sido todo de este magnífico video Si ha sido de tu agrado Pues te agradecería un montón Que te suscribieras A este canal Y pues mi gente Sin más que decir Pues nos vemos en un siguiente video ¡Chau chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau chau! Chau.